La burruchita Nos separa y nos une a través de la vida Nos hicimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada pelina A veces te mandaría Otras en cambio te quiero comer Y yo te amo, María ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? Como de muerte que se muere en tus manos Un trazo de hielo desecho en los labios Agarrarlos sigues como a mí La guerra ha acabado Pero las orejas no se han apagado aún ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? Como de muerte que me has ganado un poquito a poco Tú que te haces en vuestra espalda ¿Cómo hablar? Como de muerte que me has ganado un poco a 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 A veces te mataría, desde que a Dios te quiero comer, te estás quitando la vida. ¿Cómo habrás? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentran palabras exactas, ¿cómo habrás? Como decirte, que me has ganado un poquito todo, que llegaste con casualidad. ¿Cómo habrás? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentran palabras exactas, ¿cómo habrás? Porque no sé cómo decirte, que me has ganado un poquito todo, que llegaste con casualidad. ¿Cómo habrás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!